Queremos pedirle al señor alcalde de Pucarani, a los organizadores de esta fiesta, tienen que desistir. Ante el anuncio de la realización de una fiesta patronal en la comunidad de Coana, en la provincia de Los Andes, del Departamento de la Paz, la gobernación activa mecanismos para hacer cumplir la cuarentena. Primero estamos haciendo como Gobernación de la Paz una acción preventiva de diálogo con los que están organizando esta fiesta y con sus autoridades, que responde esto al municipio de Pucarani. El Estado de Emergencia Nacional prohíbe las fiestas religiosas, por eso, mediante la subgobernadora de la provincia, se busca coordinar con las autoridades originarias municipales. En caso de una negativa a este pedido, se utilizará todas las medidas que estipulan la norma. Que le habilita a nuestra Policía Boliviana y a nuestras Fuerzas Armadas para actuar si corresponde. El preste se realizaría en honor a la Virgen de Asunción, a orillas del lago Titicaca, este sábado 4 de abril. La gobernación sospecha que varios de los invitados ya estarían en la población y esperan que tomen conciencia del riesgo al que se exponen.